Buenos días, bienvenido a este concierto organizado por los alumnos del Conservatorio de Música. Nos hace mucha ilusión compartir nuestra música con vosotros y espero que lo disfrutéis. Hola, yo me llamo Alejandra y la obra que voy a tocar se llama Val y el compositor se llama Sabuel Malcapar. Gracias. 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 Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo soy Enrique García y hoy voy a interpretar una obra llamada Adorno del Sino Club que significa otro tono de azul y esta fue compuesta por Dennis Agai el cual falleció en 2007. Muchas gracias. Muchas gracias y espero que les guste. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Gracias.